Hola amigos de Inchalvo TV, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro bien, me encuentro feliz. ¿Por qué? Pues esta semana comienzan las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y ha salido la nómina del profe Gustavo Alfaro de los 23 guerreros que van a cumplir nuestros sueños que nos van a llevar al Mundial de Qatar 2022 y en este video vamos a darles datos de cada uno de los convocados. Así que vamos con el video. Yo soy Camilo y esto es Inchalvo. Comenzamos con los arqueros y es el turno de Pedro Ortiz, futbolista que milita en Club Sport MLEC de la Serie A ecuatoriana. Nació el 19 de febrero de 1990, actualmente tiene 30 años, mide 1,88 metros y milita en Club Sport MLEC. Recordemos que salió campeón el año pasado con Delfine Sporting Club. Jerónimo Alexander Domínguez Carabalí milita en el Vélez de la Primera División de Argentina. Nació el 5 de junio de 1987. Actualmente tiene 33 años. Nació en Esmeraldas Ecuador y mide 1,93 metros. Johan Padilla nació en Esmeraldas, el 14 de agosto de 1992. Juega de portero en Club Deportivo Nacional y ha defendido en la camiseta tricolor en anteriores ocasiones. Yendo un poco más adelante nos metemos en los defensores. Pervis Estupiñán milita en el Villarreal FC de la Primera División de España. Tiene 22 años, nació el 21 de junio de 1998. Nació en Esmeraldas y mide 1,75 metros. Diego Palacios Diego Palacios milita en Los Ángeles Fútbol Club de la MLS en Estados Unidos. Juega de defensa por el lado izquierdo. Nació el 12 de agosto de 1999. Actualmente tiene 21 años. Nació en Guayaquil y mide 1,69 metros. Mario Peneida Juega de lateral izquierdo y se actúa en clubes del Barcelona Sporting Club de Guayaquil. Nació el 6 de agosto de 1992. Actualmente tiene 28 años. Nació en Santo Domingo. Mide 1,70 metros y milita en el Barcelona Sporting Club. Robert Alboleda De 28 años. Milita en el Sao Paulo de la Primera División de Brasil. Javier Arreaga Milita en el Seattle Saunders FC de la MLS en Estados Unidos. Nació el 28 de septiembre de 1994. Actualmente tiene 26 años. Es de Guayaquil. Su posición es defensor. Y mide 1,83 metros. Franklin Guerra Milita en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Nació el 12 de abril de 1992. Actualmente tiene 28 años. Nació en Puerto Viejo. Su posición es defensor. Mide 1,85 metros. Félix Torres Calcedo Milita en el Club Santos Laguna de la Liga MX. Nació el 11 de enero de 1997. Actualmente tiene 23 años en San Lorenzo, Ecuador. Mide 1,87 centímetros. Erick Ferigra es un futbolista hispano ecuatoriano. Juega de defensa central y se equipa actuales el Torino de la Serie A italiana. Nació el 7 de febrero de 1999. Actualmente tiene 21 años. Nació en Guayaquil, Ecuador. Y mide 1,80 metros. Pedro Pablo Perlaza milita en la Liga Deportiva Universitaria de Quito de la Serie A Ecuador. Nació en Esmeraldas. Y mide 1,80 metros. Fue campeón el año pasado con el Finesporting Club. Ángelo Preciado juega de defensa. Y su equipo actual es el Independiente del Valle de la Serie A Ecuador. Nació el 18 de febrero de 1998. Tiene 22 años. Y nació en Shushufindi, Ecuador. Mide 1,78 metros. En 2018 jugó a la Copa Libertadores Sub-20, siendo subcampeón del torneo. Y el año pasado fue campeón en la Copa Sudamericana 2019. Ahora es turno de los volantes. Carlos Gureso, milita en el FC Augsburgo, de Alemania. Nació el 19 de abril de 1995. Tiene 25 años. Nació en Santo Domingo. Mide 1,71 metros. Moisés Caicedo juega de mediocampista en el Independiente del Valle de la Serie A Ecuador. Actualmente es considerado una de las máximas promesas del fútbol sudamericano. Nació el 2 de noviembre de 2001. Tiene 18 años. José Cifuentes juega como volante en Los Ángeles Fútbol Club de la MLS en Estados Unidos. Formó parte de la selección ecuatoriana que se coronó campeona del sudamericano Sub-20 disputado en Chile. Nació el 12 de marzo de 1999. Tiene 21 años. Nació en Esmeraldas, Ecuador. Y mide 1,76 metros. Jordan Sibar juega en Liga Deportiva Universitaria de Quito de la Serie A Ecuador. Nació en Mata Manaví el 5 de agosto de 1999. Formó parte de la generación de jóvenes ecuatorianos que quedó tercera en el Mundial de Polonia. Jackson Méndez juega en el Orlando City de la MLS en Estados Unidos. Nació el 26 de abril de 1997. Tiene 23 años. Juega de mediocampista. Y mide 1,69 metros. Alan Franco. Nació en Alfredo Banquerizo el 21 de agosto de 1998. Juega como centrocampista y su equipo actual es Atlético Mineiro de la Serie A brasileña. Es parte del equipo del Independiente del Valle que quedó campeón de la Copa Sudamericana 2019. Ya que un viejo conocido, Christian Novoa, juega en el Sochi de Rusia. Nació el 9 de abril de 1985. Tiene 35 años. Es mediocampista. Y mide 1,82 metros. José Carabalí actualmente juega en la Universidad Católica de la Liga Pro Serial de Ecuador. Tiene 23 años. Nació el 18 de mayo de 1997. Romario Ibarra. Juega en el Pachuca de la Liga MX de México. Nació el 24 de septiembre de 1994. Tiene 26 años. Mide 1,74 metros. Y oja Julio juega en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Nació el 11 de febrero de 1998. Tiene 22 años. Mide 1,68 metros. Renato Ibarra juega en el Club Atlas de la Primera División Mexicana. Nació el 20 de junio de 1991. Actualmente tiene 29 años. Mide 1,75 metros. Gonzalo Plata milita en el Sporting de Lisboa que compite en la Primera Liga de Portugal. Nació el 1 de noviembre del 2000. Tiene 19 años. Mide 1,78 metros. Ángel Mena milita en el Club León de la Primera División de México. Nació el 21 de junio de 1988. Tiene 32 años. Mide 1,70 metros. Junior Zornosa milita en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Nació el 28 de enero de 1994. Tiene 26 años. Nació en Puerto Viejo. Mide 1,66 metros. Y ahora abramos el paso a los delanteros. Ender Valencia. Juega en el Fenderbache de Turquía. Nació el 4 de noviembre de 1989. Tiene 30 años. Mide 1,74 metros. Michael Estrada. Juega en el Deportivo Turuca de la Primera División Mexicana. Nació el 7 de abril de 1996. Tiene 24 años. Mide 1,81 metros. Leonardo Campana. Juega en el Family Shadow de la Primera Liga de Portugal. Nació el 24 de agosto del 2000. Tiene 20 años. Altura 1,87 metros. Y bueno, bueno, queridos hinchas ecuatorianos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Que se hayan enterado un poquito más de las personas que van a defender nuestros colores. Rumbo al Mundial de Qatar 2022. Suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones. Yo soy Camilo. Y esto fue... Hinchalgo.